Muy buenas a todos FIFA Gamers, hoy comentando a Josema. Os traigo en este vídeo una review sobre un jugador muy bueno, un jugador que me ha encantado y es ThePyTots. Es un jugador increíble que con esas 5 de skills, 5 estrellas en filigranas, se le puede sacar muchísimo rendimiento y muchísimo partido a todos los regates del juego y la verdad que lo he disfrutado muchísimo. También chicos, me gustaría que este vídeo tuviera muchísimo apoyo ya que me ha llevado bastante trabajo, también la edición del vídeo evidentemente, sacarme los clips. He intentado traeros clips y goles de toda la variedad posible para enseñaros al jugador y me gustaría que tuviera apoyo el vídeo, ¿vale? Bueno, aquí tenemos a ThePyTots, posición extremo izquierdo y os lo presento con este equipo, ¿vale? Un híbrido entre holandeses y la Barclay, ¿vale? Es un equipo que me ha ido bastante bien y la verdad que ha funcionado de lujo, así que os lo recomiendo mucho y también al jugador evidentemente. Aquí vamos a ver algunos datos breves sobre ThePyTots. He marcado 17 goles con él en 13 partidos, son bastantes goles para un extremo izquierdo. Y ahora os traigo aquí una tabla que he hecho con el Photoshop y demás, por eso digo que el vídeo ha tenido bastante trabajo. Y aquí como vemos he añadido tanto los atributos de habilidad como los atributos físicos, también datos del jugador, como por ejemplo las estrellas en pierna mala, las estrellas en filigranas y también el precio tanto en PlayStation como en Xbox, por si estáis interesados en comprar al jugador, que por cierto os lo recomiendo, la verdad merece mucho la pena. Y bueno, en cuanto a los atributos de habilidad más destacados, pues 90 de control de balón, 91 de efecto, 94 de regate, 93 de precisión en las faltas, 89 de tiros lejanos. El tiro lejano, el longshot, es buenísimo de verdad, yo creo que debería de tener más de lo que pone ahí, es una absoluta barbaridad. También 99 de potencia de disparo, 92 de emboleas. Y en cuanto a los atributos físicos, 99 de aceleración y si os fijáis 97 de velocidad, jugador rapidísimo, que los defensas no le van a parar. Y también tiene 94 de equilibrio y 83 de fuerza. Esta combinación hace que el jugador vaya a ser difícil de tumbar al suelo y los defensas pues lo van a tener bastante complicado para pararle. Aquí como veis, os traigo muchísimos clips, muchos goles y el jugador es una absoluta pasada. Por la banda es un abuso, los defensas ni le paran, podemos sacarle muchísimo rendimiento a los regates del juego. Ya sabéis que yo soy muy partidario de regatear. Aún me queda también mucho por aprender, pero la verdad que si aprovechamos bien los regates y demás, tenemos muchísimas más posibilidades de marcar goles ya que se incrementan nuestras ocasiones de gol. Si a lo mejor el rival defiende bien, pues con regates y demás nos podemos sacar bastantes recursos e intentar marcar goles. Además el jugador, como digo, tiene un tiro buenísimo y lo vamos a disfrutar mucho. Yo lo he disfrutado mucho, así que os lo recomiendo que le probéis. Atención a este regate, la verdad, bueno, este combo, un amago de rabona y un guaca guaca. Y la verdad que yo cuando marqué el gol dije, madre mía, vaya golazo. Y la verdad es que es muy bonito el tema de los regates y las skills. Yo os recomiendo mucho que practiquéis. Voy a continuar haciendo más tutoriales en el canal. En unos días os traeré un vídeo también muy interesante. Y bueno, pues también aprovecho para deciros que en FIFA 16 voy a empezar desde el principio haciendo tutoriales, ya que estos meses me lo estáis diciendo mucho, que haga más tutoriales, tal, que os sirven, que os están ayudando. Y a mí me gusta que sirvan los vídeos, ¿vale? En este FIFA 15 no empecé con los tutoriales apenas porque estaba de exámenes y no pude traeros muchos tutoriales. La verdad es que tenía que aprobar las asignaturas y ya por suerte pues la aprobé sin problema. Pero este FIFA 16, tranquilos, que desde el principio tendréis tutoriales, ¿vale? Bueno, pues como estáis viendo en los clips, el jugador es una pasada, regatea muy bien, tiene un long shot y un tiro increíble. En la carta tiene 98 de tiro y como ya os digo, 99 de potencia de tiro, long shot 89. El regate tiene también bastante, es una pasada, es que no tengo tampoco palabras para el jugador. Y he marcado muchísimas variedades de goles como ya estaréis viendo, así que quiero que es algo que valoréis. En muchas otras reviews que yo veo por YouTube, la gente suele poner 3 o 4 goles o 4 o 5 goles y 20 repeticiones. Y yo lo que hago es poneros 20 goles y a lo mejor una repetición de algún gol así muy guapo. Pero creo que poniendo más goles es como más se vea al jugador y el rendimiento que tiene en el campo. Os habéis fijado en las estadísticas, en las faltas, ¿verdad? 99 de potencia de tiro, también 91 de efecto, vaya golazo por cierto. 91 de efecto, también 84 en penaltis. No sé, jugador muy completo también para tirar faltas. Y bueno, pues eso, es que el jugador es una absoluta pasada. Para regatear viene de perlas, también tiene mucho control de balón, como digo. Ojo como me voy del portero con el dribbling que tiene, es que es una pasada, de verdad. Probarlo al jugador porque es que merece mucho la pena. Como habéis visto antes en la tabla, os puse el tema de los precios en la Play, tanto en Xbox. Y os lo recomiendo mucho, intentar comprarlo o conseguirlo de alguna manera para que le podáis probar porque merece mucho la pena, ¿vale? Bueno chicos, esto ha sido todo por mi parte. Como digo, dejad un like al vídeo si os ha molado la review, si queréis que continúe haciendo más reviews. Y nada, compartid el vídeo con vuestros amigos, en Twitter y demás, ¿vale? Que también nos ayuda mucho a seguir creciendo como canal. Estamos muy contentos del apoyo Alex y yo. Y bueno, pues nada, suscribíos al canal si no estáis suscritos todavía. Dejad ahí el like, si os ha molado evidentemente, si no, no. Y nada, pues yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo chavales.